Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios, gloria, gloria, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, amén Saluda a todos los presentes, con la paz de Señor Jesús, amén Bienvenidos a la Casa de Dios, Iglesia Pentecostal, la cosecha, estamos hoy día domingo 25 de agosto del año 2024, amén Hoy día es una campaña muy especial, donde estaremos predicando la palabra de Dios, orando por los enfermos y Dios se trasciende grandes milagros Usted que nos visita, tenga paciencia, ya, hoy día también vamos a realizar la, o vamos a repartir la cena Ahí tenemos el cuerpo del Señor Jesucristo y también su sangre para todo el pueblo de Dios que está en comunión, amén Aleluya, espero que todos los miembros se hayan hecho anotar su asistencia Ahí en las computadoras se han hecho anotar su asistencia, sí Y si algún miembro se olvidó de anotar su asistencia, hágase anotar su asistencia Gloria al Señor, ahí están los hermanos ahí en la puerta Anotar su asistencia, vaya con su carné Gloria al Señor, anote su asistencia Si se olvidó su carné, anótese con el número de su DNI, amén Vamos a orar un momentito al Señor, levante su mano Para que yo venga a bendecir la campaña, Dios junto conmigo Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Todos orando, gloria, gloria, gloria a Dios Amado Dios Todopoderoso Dios de Abraham, Dios de Isanio, de Jacob Ten misericordia, Dios mío Tenga piedad, Señor Tenga compasión, Dios mío Perdona, bendito Dios, mis pecados Perdona mis ofensas, Señor Perdona mis rebeliones, Padre Limpia, Señor, mi cuerpo Limpia mi alma, Señor Limpia mi espíritu, Dios mío Gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gracias, Dios mío, gracias Bendice la campaña Estamos hoy a domingo 25 de agosto del año 2024 Iglesia Péndegos, está la cosecha Aquí en Cajamarca, Señor Oro, Dios mío Que mi Dios tenga misericordia Que mi Dios tenga piedad Oro, Señor, Dios mío Aleluya, aleluya Bendice la campaña Unge con poder Con tu espíritu, Señor Y ayúdame a orar, Señor Oh, Dios mío Ayúdame a aplicar tu palabra También a orar Por liberaciones Milagros zaneares La gloria, la honra Sea para ti, Señor Gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya Gloria, gloria a Dios Ayúdame a hacer bien las cosas Tu palabra dice Maldito el que hiciera indolentemente La obra de Jehová Tenga misericordia Tenga piedad Tengo que hacerla bien, Señor La gloria para mi Señor La gloria para mi Jesús Bendice, bendice, Señor Dios mío Y hoy día opera liberaciones Milagros zaneares La gente sea sanada Sea curada para la gloria tuya Confirma, confirma, Señor Gracias, Padre Gracias, Hijo Gracias, Espíritu Santo, Dios En el nombre del Señor Jesús Reprendo al diablo Hecho fuera del demonio Silvio a Satanás San Pito Malino San Pito la tiniebla En el nombre del Señor Jesús Gracias, bendito Dios Gracias Por su amor Por su misericordia Gracias, Señor Amén Aleluya Ahí nomás de pie Abra su Biblia En Romanos Vamos a la palabra del Señor En Romanos En el capítulo 8 Vamos a predicar Y a la palabra de Dios Ahora su Biblia En Romanos Capítulo 8 Aleluya En el versos 1 En adelante Bendito sea Dios Romanos capítulo 1 O perdón Capítulo 8 Versos 1 En adelante Como subtítulo Como subtítulo dice Viviendo en el Espíritu Levante su mano Levante su mano Para el Señor La palabra de Dios Se lee en el nombre El Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Dice así Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Porque la ley Del Espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha libertado De la ley Del pecado De la muerte Porque lo que era Imposible Para la ley Por cuanto era débil Por la carne Dios Enviando a su Hijo En semejanza De carne De pecado A causa del pecado Condenó Al pecado En la carne Para que la justicia De la ley Se cumpliese En nosotros Que ya no andamos Conforme a la carne Sino conforme Al Espíritu Porque los que son De la carne Piensan en las cosas De la carne Pero los que son Del Espíritu En las cosas Del Espíritu Porque el ocuparse De la carne Es muerte Pero el ocuparse Del Espíritu Es vida Y paz Por cuanto Los designos De la carne Son enemistad Contra Dios Porque No se sujetan A la ley De Dios Ni tampoco Pueden Y los que Viven Según la carne No pueden Agradar A Dios Mas vosotros No se vivís Según la carne Sino según El Espíritu Si es que El Espíritu De Dios Mora En vosotros Y si alguno No tiene El Espíritu De Cristo No es De El Levante Su mano Arriba Levante Su mano Dios Juntos Con mi Gloria 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 Dios Aleluya 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 Señor Mi Dios Misericordia Señor Mi Dios Tenga piedad Tenga compasión Dios mío Utiliza Mi labio Utiliza Mi boca Utiliza Mi lengua Señor Ayuda Bendito Padre Ayuda Ayuda Mi Dios Poderoso Dios Dios De Abraham Dios Dios De Jacob En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Actual De Jesús Salga Diablo San Demonio San Pito Malino En el nombre Señor Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Dios Confirma La bendición Amén Tomen Asiento Siéntese Sientes El pueblo De Dios Y escuchen Atentamente La palabra Del Señor Aleluya Bendito Dios Pero escuchen No se duerman Estén Atentos Para que usted Aprenda Las cosas De Dios Hay hermanos Que fallan Porque parece Que no escuchan La palabra De Dios Aleluya Algunos Pecan Y cuando yo le pregunto Y por qué hace eso Diácono Me dice Yo no sabía Que era malo Aleluya Que diácono Esa pecado Imagínate Ni el católico Puede decir eso La palabra Dios dice Que el cristiano Tiene que tener Entendimiento Tiene que saber Decernir Entre lo bueno Y lo Malo Entre lo justo Y lo injusto Entre lo limpio Y lo inmundo Ya Cada hermano Miembro Hermana Miembra De esta iglesia Debe Tener Entendimiento Discernir Que cosa es bueno Y que cosa es malo Lo bueno Hay que hacerlo Porque eso es de Dios Lo malo No se practica Porque eso es del diablo Pero tiene que saber Que cosa es malo Que cosa es bueno Algunos Hacen por ahí Lo que es bueno Y piensan que es malo Por ahí hay uno Diácono Es pecado Vengo a dejar Mi carnet Y le digo Que has hecho Después me comunica Lo que ha hecho Y le digo Donde está el pecado Aleluya Yo no veo Que pecado Lo que has hecho Eso no es pecado Le digo Aleluya ¿Quién vive? Aleluya Lo han cerrado El camino Dice Alguna Alguna persona Que no conoce A Dios Y entonces Las autoridades Le han llamado A todos los ronderos De ahí Toda la comunidad Que vayan a apoyar Y lo abran El camino De nuevo Y él se ha ido A abrir cabello Y piensa Que ha pecado Cerrar el camino Eso es pecado Abrir un camino Eso no es pecado Eso es bueno Porque el camino Se necesita Para caminar ¿Sí o no? Y además Él no se ha ido Solo Lo ha llevado A la autoridad Y que hay Con las autoridades Ahí Y se ha ido Que apoyen Y abran el camino De nuevo Porque por ahí Un impío Que pertenece A otra iglesia Ha cerrado el camino Y él se ha ido Y este Él piensa Que ha pecado Porque se iba a apoyar Aleluya Ahí está apoyando Para lo bueno No está apoyando Para el pecado ¿Quién vive? Ya cuando vengo A dejar mi carne Dice ¿Por qué pecado? Y de repente Cuando hace lo malo Piensa que está bien El diablo es diablo ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque no leen la Biblia No tiene entendimiento Y el entendimiento ¿Quién nos da? Dios 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 Y le digo ¿Por qué te culpas? Por algo que no es pecado No es que por ahí La gente anda hablando Que Como los evangélicos Teníamos que meterse A abrir el camino Aleluya Se acuerdan Usted no se cuide De la gente Usted cuídese De Dios ¿Me entienden? El que quiere ser salvo Tiene que cuidarse De Dios No de la gente El problema Está que los hermanos Buscan ¿Qué dirá El hombre? Aleluya Diga lo que diga Usted sepa Que lo que está haciendo Aleluya ¿Quién vive? Dios Él abra su Biblia En San Mateo Capítulo 6 Bendito sea el Señor San Mateo Capítulo 6 Abra su Biblia Dice así San Mateo Capítulo 6 Guardar De hacer Vuestra justicia Delante de los hombres Para ser vistos De ellos De otra manera No tendréis Recompensa De vuestro Padre Que está En los Cielos Los fariseos Ellos Hacían alguna cosa Para ser vistos Por los Hombres Y usted Que quiere ser salvo Usted nunca Haga para Agradar Al hombre Usted Haga Para agradar A Dios Que quiere ser salvo Hace eso ¿Me entienden? Los fariseos Hacían algo Para agradar A los hombres ¿Me entienden? Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Cuando ellos Daban una ofrenda Quería que la gente Le aplaude Le alabe Eso es lo que Le gustaba Y a Dios No le gusta Eso ¿Me está Escuchando? Dice Guardar Y hacer Vuestra justicia Delante De los hombres Para ser Visto De ellos De otra Manera No tendréis Recompensa De vuestro Padre Que está En los Cielos Hay otro Pasaje Vamos a Gálatas Capítulo Uno Gloria De Cristo Aquí Pablo Está hablando A la iglesia A los Gálatas Y le dice Busco Pues ahora El favor De los hombres O el de Dios ¿A quién hay que tratar O a quién hay que buscar El favor? El favor de Dios O el favor de los hombres Hay que buscar El favor de Dios Usted no busque El favor de los hombres Ya Dice O trato O trato de agradar A los hombres No, no se trata De agradar A los hombres Se trata De agradar A Dios Se trata De quedar Bien Con Dios Pues si todavía Agradaría A los hombres No sería Siervo De Cristo Bien Claro Si trataría De agradar A los hombres No sería Siervo De Cristo Y si usted No es Siervo De Cristo ¿Siervo De quién Sería? Ah Y si usted No es Siervo De Cristo ¿De quién Sería Siervo? Del diablo Porque son Dos Si no estás Con Dios Estás con el diablo Y si no estás Con el diablo Estás con Con Dios ¿Quién vive? Lean la Biblia Los hermanos Escuchen la radio Escuchen el programa La Voz de Salvación Escuchen lo que El pastor Predica Y haga lo que El pastor Predica Ah Aleluya Ya vuelvo A donde Estuvimos Hablando Romanos Capítulo 8 Ahora pues Ninguna Condenación Hay para Los que Están En Cristo Jesús Los que No andan Conforme A la carne Sino Conforme Al espíritu Aquí La Biblia Dice No hay Ninguna Condenación Para los que Están En Cristo Jesús Cuantos Están Con Cristo Dían Gloria a Dios Gracias a Dios Hoy día Vamos a Pasar Cena Y los que Vamos a Pasar Cena Espero Que Esteamos Con Dios Esteamos Con Cristo Pero aquí Hay una Aclaración Escuchen Los que No andan Conforme A la carne Sino Conforme Al espíritu Entonces Meditando Entendemos Que hay Dos tipos De cristianos Ya Un cristiano Que ha Creído En Jesús Pero anda Conforme A la carne Y hay otro Cristiano Que ha Creído En Jesús Anda Conforme Al espíritu Y el que Se salva Es el que Anda En la carne O el que Anda En el espíritu O se Salvan Los dos No El que Se salva Es aquel Creyente Que ha Creído En Jesús Y anda Conforme Al espíritu En otras Palabras Anda Conforme La palabra Que está Escrito Hay otro El otro Creyente No Ha creído En Jesús Está en la iglesia Gloria al Señor Está escuchando La palabra Dios Pero ese No obedece Ese siempre Está haciendo Lo que le Agrada La carne Ese está Siempre Practicando Pecado Y la Biblia Dice que Tampoco Puede Obedecer Aleluya Que a mí Ve Escucha Voy al Versos En el Versos Cuatro A ver Dice Para que Que la justicia De la ley Se cumpliese En nosotros Que no Andamos Conforme A la carne Sino Conforme Al Espíritu Porque los Que son De la carne Piensan En las Cosas De la carne Ahí está Aleluya Cuando el Pastor invoca Ayuno No ayuna Porque dice No mi barriga Me va a doler Está pensando En la carne Tengo hambre De repente No puedo Ayunar Porque tengo Mi trabajo Está pensando En la carne Y no ayuna El que Piensa En el Espíritu El pastor Invoca Ayuna Ayuna No Pastor invoco Ayuno Y el ayuno Es de Dios Voy a someterme También Ayuno Entonces Ahí está Un cristiano Que ane la carne Y el otro En el Espíritu Que a mí Ve A su nombre Sigo leendo Porque el Ocuparse De la carne Es muerte Pero el Ocuparse Del espíritu Es vida Y Paz Usted se ocupa De la carne Eso le va a llevar A la muerte ¿Me entienden? Le va a llevar A la muerte No a la muerte Física Sino A la muerte Eterna ¿Me entienden? La muerte Eterna De la muerte Física Todos vamos A morir ¿Me entienden? ¿Quién vive? Está establecido Para que los Los hombres Mueran una sola vez Y después de esto Viene el El juicio Esa muerte Todos vamos A pasar Pero aquí Está hablando De la muerte Eterna En otra palabra De la condenación Eterna Te mueres Aleluya Practicando La sobre la carne Lamentablemente Te vas Al infierno A perderte Eternamente ¿Quién vive? Escuchen Porque el ocuparse De la carne Es muerte Pero el ocuparse Del espíritu Es vida Y paz Por cuanto Los designos De la carne Son enemistad Contra Dios Porque no se sujetan A la ley de Dios Ni tampoco pueden No le digo Por más que quiera No va a poder Va a querer Guardar la palabra Dios Pero va a terminar Fallando Fallando Pecando Pecando Le sacan De un lado Después de unos Cuantos días Ya va a caer En otro pecado Le sacan De ahí Después de cuatro días Otra vez va a fallar Porque son cristianos Carnales Que no piensan En el espíritu Sino en la sobre De la carne Quieren Quieren guardar Quieren guardar La palabra Pero no pueden Van a fallar Porque andan En la carne Quien vive Y a su nombre Y los que viven Según la carne No pueden Agradar a Dios Más vosotros No vivís Según la carne Sino Según El espíritu Si es que El espíritu De Dios Mora En nosotros Para hacer La sobra Del espíritu Es que El espíritu De Dios Mora En nosotros Me entienden El Señor Dice En su palabra Gloria a Dios El que me ama Mi palabra Guardará Y mi padre Le amará Y vendremos A él Y haremos Morada Con Él Entonces La persona Cuando Hace la voluntad Del espíritu Es porque El espíritu De Dios Está con él Y el mismo Espíritu Le ayuda A guardar La palabra De Dios El diablo Quiere ponerle Pecado El espíritu Dios Que trae a esa persona Le dice No lo hagas Eso es pecado La cuida La guarda Y en cambio El otro no Se le presenta El pecado Lo hace Porque no hay Quien lo libre Porque Ese no tiene El espíritu De Dios Que vive A su nombre Gloria a Dios Y hazlo Hermano Hermana Deja hacerlo Malo Y dígale Señor Bautízame Con tu espíritu ¿Me entienden? Lléname De tu poder Yo quiero Que tu espíritu Santo More en mí ¿Me entienden? Para que el día Cuando venga El Señor Nos arrebate Nos lleve A su presencia Que a mí Ve Aleluya Que a mí Ve Y a su nombre Dice Mas Vosotros No vivís Según la carne Sino Según el espíritu Si es que El espíritu De Dios Mora En vosotros Y si alguno No tiene El espíritu De Cristo No es de Él Se dan cuenta Y si alguno No tiene El espíritu De Dios No es de Él Aleluya Y como Podemos saber Que tenemos El espíritu De Dios ¿Alguien sabe? Como sabes Que si el espíritu De Dios Está con usted De repente Piensa que el espíritu De Dios Está con usted Y cuando está El otro Con usted ¿Cómo podemos Comprobar Que Dios Está con nosotros? Levante su mano El que sabe No sabe A ver El que levantó La mano ¿Cuándo? Cuando usted Ora por el enfermo Y el enfermo Se sana Porque cuando usted Ora por el enfermo Cualquiera puede Orar por el enfermo El falso profeta También ora por los enfermos De orar por el enfermo Cualquier puede orar Por el enfermo La Gloria a Jesús La señal está Cuando usted Ora por el enfermo Y el enfermo Se sana Cuando el enfermo Se sana Ahí puede usted Espíritu santo A Jesús A Jesús De Nazaret Porque Él anduvo Haciendo Bienes Porque Dios No le da El espíritu Un desobediente Usted Usted anda en la carne Como Dios Quiere que te Del espíritu santo No Ahí va a venir El otro Y te vas a llenar De demonios Entonces Dios El padre Ungió A Jesús De Nazaret Con su espíritu Porque Jesús Andaba haciendo Solamente bienes Y sanando A todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con Él Lea Hechos 5 32 Hay quien puede leer Ah Hechos 10 38 No Estoy hablando De Hechos 5 32 Hay quien puede leer Aleluya A ver A quien Dios Da al espíritu santo Al desobediente No El desobediente No hay nada Ni agua Aleluya Que a mi ve Y a su nombre A ver Quien puede leer Dele el micrófono Por eso es posible Gloria al señor La palabra de Dios Dice En Hechos 5 Hechos 5 33 32 32 Ya Y nosotros Somos testigos Suyos De estas cosas Y también El espíritu santo El cual ha dado Dios A los que Le obedece A quien Dios Da el espíritu santo A quien Dios Da su espíritu santo A los que Le obedecen Ya Porque Dios Ha ungido Este ministerio Con su espíritu santo Porque le obedecen Pero hay algunos Que no tienen Y por eso Que pecan Porque peca El hermano Y la hermana Porque no tiene El espíritu santo No es otra cosa Usted está sin Dios Es un creyente Que está sin Dios Sin el espíritu santo La carne La carne te va a vencer El diablo Te va a poner pecado Y terminas pecando La carne te vence Porque estás vacío Sin Dios ¿Me entienden? El que está con Dios No El diablo Va a poner pecado No Dios va a hacer Que rechace El pecado José Siervo de Dios La mujer De Potifar Le dijo Acuéstate conmigo Mira que estamos solos Acá no hay nadie Que nos vea Nadie va a saber Que vamos a hacer esto José le dijo No No puedo hacer eso Él sintió Un rechazo Aleluya Él sintió Un rechazo Le dijo No puedo hacer eso Eso es pecado Contra Dios Y tú eres Una mujer casada Tienes tu marido Y eso sería Faltarle El respeto A tu marido Él se negó Porque él sabía Que eso es pecado Pero quien Quien la detuvo Para que no pegue El espíritu De De Dios ¿Me entienden? Yo creo que si José Él había estado sin Dios Pecaba La carne lo vencía Terminaba acostándose Y después se había puesto A llorar Pecado El pecado El diablo Me engañó Porque eso es lo que hacen Aleluya Que a mi ve Y a su nombre Entonces usted Obedezca Ya Lo que escucha La palabra Dios Usted Hágalo Para que Dios Bendito 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 sea el Señor Aleluya ¿Encontraron o no? Busque, busque San Juan capítulo 7 Bendito sea el Señor Aleluya Aleluya ¿Encontraron o no? Dice así En el versos 37 En el último día Por su interior Correrán como ríos De agua viva Mira el creyente ¿Cómo va a sentir? La persona que busca a Dios El verdadero creyente Por su interior Va a sentir Como ríos de agua viva Que corren Verso 39 Esto dijo Del Espíritu Santo Que habían de recibir Los creyentes En el O sea que Tenemos una promesa Hermano Y hermana Que creen En el Evangelio Acepta a Jesús Como Como su Salvador Dios promete Dale su Espíritu Se acuerdan Pero eso hay que buscar La promesa Está ahí Ahora nosotros Tenemos que buscarla Y como buscamos Esa unción A través de él Ayuno Y la oración Creyente Que anda en la carne Usted diga Me orará Ese no orará Nada Creyente Que anda en la carne Llega tarde A la iglesia Después que pasó La oración Creyente Que vive En el Espíritu Está esperando Que se abra La puerta Para correr A orar Y eso se ve Y ahí están orando Clamando Y pidiéndole misericordia El carnal No El carnal A él no se le importa Llegar temprano A la iglesia El carnal Va a querer llegar A cualquier hora La hora que Pueda Se da cuenta Hay una diferencia Si o no Que a mí Vive A su nombre Entonces aquí Tenemos la promesa El que cree En mí Como dice La escritura De su interior Correrán Como ríos De agua Vive Y a cuáles Y a cuáles son Esos ríos De agua Viva Esto dijo Del Espíritu Que había De recibir Los creyentes Los que creyesen En él Pues aún No había venido El Espíritu Santo Porque Jesús Nos había sido Aún Glorificado Entonces Esos ríos De agua Viva Señor estaba Hablando El Espíritu Santo De los creyentes Que iban A recibir Yo recuerdo En una oportunidad Hubo un hermano Que se fue De viaje Por Lima Por Chicla Y no sé qué Y algo pasó En el camino Algo pasó En el camino Se malogró El carro Algo pasó Y no pudo Llegar a la cena Llegó ya Cuando Se acabó La cena Y hermano Se acercó Misetar De diácono Mi cena Aleluya Y me explicó Lo que había pasado Y le digo Ya pues Pide misericordia Y el otro mes Pasas tu cena ¿Qué más? El hermano Lloraba Se desesperaba Lloraba Como un niño Señor Decía Yo nunca he dejado Pasar mi cena Y ahora sin cena No me siento Bien diácono Me decía No me siento Y lloraba Como un niño Pero quien Lo había Hacer sentir Dios Aleluya Y lo dije Mañana Va a haber cena En tal lugar Diácono Dios Me dijo Me voy ahorita Y agarró Su camino Y se fue No puedo Quedarme sin cena Digo Porque la cena Yo sé Que es vida Cristiano Espiritual Al otro día Llegó Ya contento Gracias a Dios Cuando llegué A pasar Mi cena Ahí si estaba Feliz Pero sin cena No se sentía bien Y quien lo hacía sentir Dios Pero el carnal No El carnal Ya lo dice Tranquilo Ya el Tranquilo Pasa cena No pasa Ni igual Aleluya ¿Quién vive? San Juan Capítulo 14 Bendito Dios Versos 15 En adelante San Juan Capítulo 14 Versos 15 Cuatro Están escuchando Digan Gloria a Dios Escucha acá Promesa Del Espíritu Santo Otra vez Hablando Los hermanos Preocúpese Por tener El Espíritu Santo Haga Ayuno Dile Señor Bautízame Con tu Espíritu Santo Ya Dicen Si me amáis Guarda Mis mandamientos Yo rogaré Al Padre Y os dará Otro Consolador Para que esté Con vosotros Para Siempre O sea Que cuando El Señor Jesús Estaba Aquí en La Tierra Le habló Estas Palabras Le dijo Si me amáis Guarda Mis Mandamientos Hay que Guardarla Yo rogaré Al Padre Y os dará Otro Consolador Para que esté Con vosotros Para siempre O sea Que el Señor Jesús Se fue Al cielo Y se quedó En el cielo ¿Para qué? Para enviar El Espíritu Santo Porque ahí Todavía el Cristiano tenía El Espíritu Santo Entonces Jesús Fue Al cielo Para enviarnos Al Espíritu Santo Que dice La Biblia Que Él es Nuestro Consolador Es el que Nos cuida Nos guarda Se dan cuenta No que a mí Ve Cuando el Diablo Te quiere poner Pecado El Espíritu Santo Te hace sentir Mi hijo No hagas eso Eso es pecado ¿Me entiendes? Te va a cuidar Aleluya Te va a librar Algún ladrón Quiere echarte La mano El Espíritu Santo Te va a cuidar Para que no Te metan La mano Aleluya Que a mí Ve Dice El Espíritu El Espíritu De verdad Al cual El mundo No puede Recibir Porque no Le ve Ni le Conoce Pero Vosotros Le conocéis Porque mora Con vosotros Y estará Con vosotros Que lindo El Espíritu El Espíritu Dice Que el mundo No le Conocen El mundo Que va a conocer Del Espíritu Santo No Conocen Ni a Dios Y que será El Espíritu Santo Por eso Que el mundo Cuando escuchan Que aquí Se ora Por los Enfermos Y los Enfermos Se sanan Para ellos Parece locura Y dice Como será Porque ellos No conocen El Espíritu Santo Ni tampoco Pueden Conocerlo Que a mí Ve Y a su Nombre Lo repito El Espíritu De verdad El cual El mundo No puede Recibir El mundo No puede Recibir El mundo A quien Lo tiene Primera De Juan 5 19 Dice El mundo Entero Está bajo El Maligno El mundo Lo tiene Al diablo El cristiano Tiene El Espíritu Santo Dice El Espíritu De verdad El cual El mundo No puede Recibir Porque No le ve El mundo Quisiera Verlo Por eso Usted Que se Pregunta Hay mucha Gente Que dice A ver Donde Está Dios Muéstrame Donde Está Dios Yo quiero Verlo A Dios Oye Burro Es que A Dios No se Le ve Aleluya ¿Por qué No le Vemos Porque Él es Espíritu Y al Espíritu No se No se Le ve Y los Que le Adoran En Espíritu En Verdad Es Necesario Que Le Adoren El mundo Para Creer El que Ellos Quisieran Verle No puede Verle Aleluya ¿Quién vive? Entonces Como no lo Ven Ellos No creen Igual Que Tomás Y el Señor Le dijo Tomás No seas Incrédulo Bienaventurado Aquel Que ha Creído Sin Verle Aleluya Y esa es La fe Usted Cree En Algo Que Ve Eso Ya No es Fe Eso Cualquiera Puede Ver Y Creer La Fe Es Creer En Algo Que No Se Ve Hebreos 11 1 Es Pues La Fe La Certeza De Lo Que Se Espera La Convicción De Lo Que No Se Ve ¿Quién vive? Y a su Nombre Sigo Leendo Dice Pero Vosotros Le conocéis ¿Quién? La iglesia Lo conoce Porque Mora Con vosotros Y está En vosotros Ahí tiene Se acuerdan Vosotros Si lo conocéis Porque el Espíritu Está con vosotros Y mora En vosotros El Espíritu Santo Está dentro De mí Dentro De usted Hermano Usted Hermana Usted Está Dios Con Usted Por eso Usted No Peque Para Que No Haga Quedar Mal A Dios Aleluya ¿Quién vive? Sigo Leendo No Os Dejará Huérfanos Vendrá A Vosotros Todavía Un Poco El Mundo No Me Verá Más Pero Vosotros Me Veréis Porque Yo Vivo Vosotros También Viviréis En aquel Día Vosotros Conoceréis Que Yo Estoy En el Padre Y Vosotros En mí Y Yo En Vosotros ¿Quién vive? Vivo Avanzo Avanzo Un poco Más Adelante Voy Al Verso 26 Escuche Hablando El Espíritu Santo Más El Consolador El Espíritu Santo A Quien El Padre Enviará En Mi Nombre Él Os Enseñará Todas Las Cosas Y Os Hará Recordar Todo Lo Que Os He Dicho Que Trabajo Del Espíritu Santo Si Uno Se Acuenta Cómo Trabaja El Espíritu Santo En El Creyente Escuche Más El Consolador El Espíritu Santo A Quien El Padre Enviará En Mi Nombre Él Os Enseñará Todas Las Cosas Es El Que Te Enseñe Y Yo Y Dice Y Os Hará Recordar Todo Lo Que Os He Dicho Os Hará Recordar Hay Persona Que Le La Biblia Y Se Olvidan Se Olvidaron Estuvieron Aquí Salieron Para Afuera Se Olvidó Lo Que El Pastor O El Diaco No Les Predicó Y Ya No Se Acuerden Eres Eres Un Cristiano Sin Dios Pero Si Estás Con El Espíritu Santo El Espíritu Santo Te Va A Recordar Aleluya Andrés Muchas Veces Me He He Recordar Una Vez Me Estaba Y Hacer Una Campalla Con Unción De Aceite Y Estaba Por Allá Cerca Del Penal Como Estaba Y Manejando La Camineta Como Una Voz Que Vino El Aceite No Estás Llevando Aceite Hoy Le Digo Al Hermano El Aceite Me Olvidaron Pero Quien Me Hizo Acordar El Espíritu Santo Hay Hermanos Que Vienen Acá Se Olvidó Su Carnet Acá Se Acuerdan Ay Mi Carnet Diaco No Aleluya Porque Si Usted Andara Con La Presencia Espíritu Santo Ni Mien Sale Tu Carnet No Te Olvides Porque Es El Que Te Hace Recordar Las Cosas Te Hace Recordar Su Palabra Te Hace Recordar Lo Que El Pastor Predica Y Hay Algunos Que Nada Nada Aprende No Tiene El Espíritu Santo Pero Si Son Creyentes Pero Carnales Las Cosas Del Mundo Ahí Si Ahí No Se Olvidan Aleluya El Señor Quiere Que Seamos Sabios Para Que Sabios Para Que Para El Bien Y Ingenuos Para Lo Malo Pero El Señor El Hijo A Israel Que Le Dijo Sabios Inteligentes Para Lo Malo Pero Para Lo Bueno Necio Sin Entendimiento Aleluya Quien Vive Y A Su Nombre Y A Su Nombre Se Dan Cuentan Y Dios Ha Prometido Darnos Su Espíritu Santo Problema Que No Lo Buscamos Si Han Contentado Solamente De Creer En Jesús No No De Creer En Jesús Cualquiera Puede Creer Hasta El Diablo Puede Creer En Jesús El Cristiano Tiene Que Creer En Evangelio Tiene Que Creer En Jesucristo Y Ser Lleno Del Espíritu Santo Para Que Cuando Venga El Señor Podamos Volar Para Arriba Usted Piense Que Carnalmente Podremos Volar Para Arriba Ni Un Metro Puede Y Algunos Que Están Gorditos Por Ahí Ni Cuarenta Centímetros Podrán Saltar Y Que Será Que Vueles Para Arriba Me Entienden Ahora Lo Que Nos Va A Hacer Volar Para Arriba Y Más Allá Del Sol Es El Espíritu Santo De Dios Es El Que Nos Va A Dar Alas De Águilas Es El Espíritu Santo Que Vive Si No Humanamente Carnalmente Como Hermanos Como Me Están Entendiendo No Y A Su Nombre Hechos Capítulo Dos Hechos Capítulo Dos Aleluya Cuanto Están Escuchando Digan Gloria A Dios Hechos Capítulo Dos Como Subtitulo Dice La Venida Del Espíritu Santo Aleluya Dice Cuando Llegó El Día De Pentecostés Estaban Todos Unánimos Juntos O sea Que Un poquito Más Atrás Nos Habla Del Arrebatamiento Del Señor Jesús Que Fue A La Vida Eterna Ya Los Disípulos Se Quedaron Acá En La Tierra Estaban Tristes Ahí Bendito Y se Habían Y se Reunidos Dice Escucha Cuando Llegó El Día De Pentecostés Estaban Todos Unánimes Juntos Y De Repente Vino Del Cielo Un Estruendo Como De Un Viento Recio Que Sopal Que Soplaba El Donde Estaban Reunidos En Una Casa Que Vive Dice Y se Les Aparecieron En Lenguas Repartidas Como De Fuego Asentándose Sobre Cada Uno De Ellos Y Fueron Todos Llenos Del Espíritu Santo Y Comenzaron A Hablar En Otras Lenguas Según El Espíritu Les Les Daba Que Hablasen Estaban Reunidos Ahí De Repente Orando Alabando A Dios Después Sintieron Como Un Viento Que Soplaba La Casa Y Después De Eso Lenguas De Fuego Que Fueron Repartidas El Espíritu Santo Es Fuego Por Eso Que Cuando Oramos El Diablo Comienza A Gritar Dice Me Estoy Quemando Me Estoy Quemando ¿Han Escuchado ¿No? Que Cosa Le está quemando, el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es fuego, consumidor, ¿quién vive? y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, comenzaron a estar a hablar en lenguas, en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen, aleluya, ¿quién vive? y a su nombre, ya, este, si usted sigue leyendo ya en el verso 14, dice primer discurso de Pedro, Pedro comienza a predicar, aleluya, y cuando Pedro predicaba multitud de gente se convertía en el Evangelio, oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban, se acuentan el Espíritu Santo que estaba con Pedro, aleluya, pero eso no lo tiene cualquier persona, por los que obedecen, ahí vamos a ver ahora, Gálatas capítulo 5, seguimos cudriñando, Gálatas capítulo 5, verso 16, las sobras de la carne y el fruto del Espíritu, vamos a ver cuáles son las sobras de la carne y el fruto del Espíritu, escuchen los hermanos, aprendan las cosas de Dios, ya, dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, Pablo aquí hablando a los Gálatas, pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne es contra, contra el alma, la carne, aleluya, te incita a lo malo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, que tremendo, hay una lucha, hay una pelea, una guerra, la carne luchando contra el Espíritu y el Espíritu luchando contra la carne, para que no hagáis lo que queramos, hermano y hermano, usted quiere ser salvo, no haga lo que usted quiere, no haga lo que le gusta, trate de hacer lo que no le gusta, quien vive, las cosas del Espíritu no gustan a la carne y lo que le gusta a la carne, sepa que no le gusta al Espíritu, aleluya, quien vive, a su nombre, sigo leyendo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, escuche mira, cuáles son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas palabras, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, no hidrarán el reino de Dios, se da cuenta con las obras de la carne, creyente que anda en la carne, tarde o que temprano termina emborrachándose, termina en adulterio, termina fornicando, cuántos jóvenes acá han fornicado, porque andan en la carne, no andan en el espíritu, aleluya, quien vive, hay jóvenes que andan, agarran el celular y andan llamando a la semana de jóvenes para perturbarlo, hay una hermana de Jaén que me llamó, Diaco no me dice, ahí en Cajamarca usted tiene un miembro que se llama fulano de tal, ese anda llamando a las jóvenes prometiéndole matrimonio, y ande a mí me ha prometido matrimonio, dice y que le ha dicho usted, yo le digo que si estoy de acuerdo, que podemos casarse, aleluya y entonces lo que debían de hacer eso, esa pareja es hablar con el pastor, me entiende, hablar con el pastor, para que el pastor le guíe con la palabra, para que el pastor ore por usted y llegue a casarse, cuando la hermana le dice ya comunica entonces al pastor, no hermana todavía no, me entiende, no, 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 es poco a poco hermana, aleluya y así le tiene, cuánto tiempo trae así, bendito sea Dios, no hermana para que nos vamos a casar primero, y si no quieres para casarte, para que le llamas a pedirle matrimonio, hermana si nos casamos tenemos que tener dinero para mantenerse, no yo hermana yo estoy con deuda, estoy pagando todavía, yo pienso no está buscando una esposa, sino está buscando a alguien que le mantenga, eso es lo que quiere decir, que a mi ve, está buscando a alguien que le mantenga, que le ayude a pagar sus cuentas, y después la hermana me dice diácono, y ahora la descubro que no solamente a mí me está llamando, a otras hermanas también aquí en Jaén, también les ha prometido matrimonio, aleluya, lo iba a disciplinar pero se humilló, me dijo que nunca más, pero dije que vaya a conversar con el pastor, hazlo y porque si no se va, yo le voy a disciplinar, mira que terrible, es un cristiano espiritual, no es un carnal, ya es carnal, ojalá se enderece, porque cuando uno anda así, pues la Biblia dice, pues no pueden, no va a poder, que Dios tenga misericordia, quien vive, y a su nombre, aleluya, entonces dice acá, que el que anda en la carne, cualquier momento, sus frutos son cual, la adulterio, la fornicación, inundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, cristiano que anda carnal, cualquier momento termina en pleitos, peleándose, es cristiano carnal, anda en celos, el cristiano, o la cristiana que anda en el espíritu, no tiene celos, y no le cela a nadie, ahí tenemos a Abraham, Abraham tenía celos carnales, no, no, el rey lo agarró a la mujer de Abraham, a Sara, y lo llevó para tomarla con esposa, dice, que tranquilito, aleluya, no lo pudo tocar, porque Dios le dijo al rey, no la toques esa mujer, Sara tiene su esposo, ella es mujer casada, y si tú la tocas, vas a morir, el Espíritu Santo operando, que a mí ve, y a su nombre, y a su nombre, gloria al Señor, está escuchando, ya, contiendas, disensiones, cristiano que anda en la carne, cualquier momento va a caer en contienda, disensiones, herejías, envidias, que más, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os he dicho, antes que los que practican tales cosas, no liderarán el reino de Dios, esas personas no se salvan, si no, esas personas se van para arriba, a donde van a ir, para abajo con el diablo, porque no hay otro lugar, solamente hay dos lugares, donde va a terminar la persona, bien terminas arriba con Cristo, si es que obedeces la palabra de Dios, o terminas abajo con el infierno, no hay otro lugar, no hay otro lugar, aleluya, ¿quién vive? y a su nombre ya, por ahí hay una hermana que no va a pasar cena, el día de hoy, ¿por qué? porque pintándose el cabello, se ha pintado el cabello, y es una anciana, tiene hasta nietos, hasta viñetos de repente, es una anciana, un hermano se va a cortarse su cabello, la peluquería, y le encuentra a la hermana ahí, pintándose su cabello, y cuando le digo, ¿para qué haces eso? eso es pecado, diácono, yo no he sabido, yo pensaba que no era pecado, se hace la tonta, ¿cómo no va a saber? si aquí le hablamos a la gente, ¿quién vive? como si el pastor no hablara, ¿y para qué se va a pintarse? para que no se le vean las canas, para mostrarse delante de los hombres que más jovencita, para que no digan, no, esa mieta con cabello blanco es vieja, aleluya, imagínate, bendito ser Dios, pero ante la presencia de Dios, por más que quiera aparentar, más se pinta el cabello, sigue siendo vieja, ya tiene la edad lo que tiene, aleluya, que a mí ve, y cómo va a pasarse así, y la nuera que es colaboradora, lo acompaña, se va a pintarse la suegra de cabello, y el hermano diácono dice, que lo vio ahí, que lo decía a la nuera, siéntate también, hay que te pinten, que te pinten esas canas, mira cómo estás blanca, que te pinten también, y la hermana colaboradora le hacía señas, mira, mira, ahí, cállate, mira, porque ahí le decía que ahí está el diácono, y la otra de repente no se daba cuenta, alabado sea Dios quien vive, en vez de acompañarle a la suegra a pintarse el cabello, debe reprenderlo, debe decirle, arrepiéntete, Cristo te ama, quieres irte a pegar, anda, pero yo no te voy a acompañar a pegar, no, pero se va a acompañarlo, aleluya, me da pena, se pueden perder, la Biblia dice tanto que el que lo practica, y el que se complace, los dos son iguales, ahí lea la Biblia, romanos, aleluya, ahora su Biblia en romanos, gloria al Señor, capítulo 1, 2, seguro, a ver ahora su Biblia, romanos capítulo 1, verso 32, hay quien puede leerlo, el pecado no se tolera, el pecado se reprende, aleluya, algunos piensan por consentir el pecado, está amándole a la persona, usted no lo está amando, está aborreciéndolo, Señor Jesús dice, romanos 1, 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen, con los que las practican, ha escuchado, dice, quienes habiendo entendido, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, son dignos de muerte, dice, no solo, las que hacen, sino que también, se complacen, con los que lo practican, los dos son dignos de muerte, en Moran Lirio, ahí ha muerto un dirigente, y porque ha muerto ahí, aleluya, por complacerse con el pecado, por ahí estaba, uno que se preparaba, para el bautismo, estaba por ahí, fornicando, con la dirigente, del coro de hermanas jóvenes, y él se sabía eso, y él no decía nada, y por qué, porque era hijo, de su hermano, según lo que sé, que se salió, de su casa, cenando, se fue a, dijo que se iba a rondar, y se murió, cerca de su casa, lo encontraron muerto, y cómo se murió, si él estaba, tranquilo, no sufría, de ninguna enfermedad, aleluya, para que se cumpla, lo que dice la Biblia, son dignos de muerte, aleluya, quien vive, el pecado, se reprende, ya, y ahí, en esa peluquería, había otra hermana, colaboradora, y la hermana dijo, no, yo voy a decirle, que no hagan eso, que eso es pecado, y el esposo le dijo, no, cálmate, cálmate, no, no le digas, aleluya, si debía decirlo, debía reprenderla, y la hermana, no pudo ni dormir, creo, y le decía, y qué tal, si me muero, en esta noche, por no, no reprender el pecado, aleluya, no es ahora, 10 de la noche, creo que me, agarraron el celular, y me llamaron, ahorita comunicamos, porque se sentía mal, ahí la hermana, se sintió mal, mal, ya no estaba tranquilo, y quién lo hacía, que no se siente tranquilo, el Espíritu Santo, no te calles, habla, habla, y esa anciana, pues está acostumbrada, hacerlo así, cuántas veces pintar el cabello, para que no se le vean las canas, alabado sea Dios quien vive, y a su nombre, las canas, no es pecado, o será pecado, que no salgan las canas, andamita, que me salen las canas, porque voy a preocupar eso, si es lo normal, lo natural, David dijo, Señor, ayúdame, aún en las canas, Señor, ser fiel a ti, Aleluya, quien vive, y a su nombre, saco esto, en la Biblia, habla, de una mujer, que se pintó, sabe cómo se llamaba, y por qué se pintó, porque era una ignorante, era una impía, era una mujercilla, era una prostituta, ramera, por eso que se pintó, pero usted no es nada, esas cosas, usted es una sierva de Dios, cómo va a estar pintándose, Aleluya, quien vive, era la su nombre, para que usted crea, y sepa que eso está en la Biblia, Gloria al Señor, donde, segunda de, segunda o primera, Aleluya, capítulo 9, bendito sea Dios, segunda de Reyes, segunda de Reyes, capítulo 9, versos 30, Aleluya, bendito sea Dios, que vive, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, Aleluya, encontraron o no, muerte de Jezabel, la paga el pecado, es muerte, ya, el dirigente Moran Lirio, murió, por tolerar el pecado, yo no quiero morirme, y por eso que trato, de reprender el pecado, Aleluya, si usted quiere morirse, bueno ya pues, entonces compadécete con el pecado, Gloria a Jesús, que a mí ve, ¿cuánto quieren morirse, levante su mano? Nadie, y ¿cuántos quieren tener largos de vida, sobre la tierra, levante su mano? Entonces reprenda, el pecado reprenda, Aleluya, escucha acá, Segunda de Reyes, capítulo 9, versos 30, vino pues, perdón, vino, después, Jehu a Jezreel, y cuando Jezabel, lo oyó, se pintó, los ojos, con antimonio, y atabió su cabeza, y se asomó, a una ventana, está hablando, que Jezabel, Aleluya, ¿qué cosa hizo? Se pintó, los ojos, con antimonio, y atabió su cabeza, se arregló, su cabello, Aleluya, se pintó, los ojos, para que Jehu, le vea, que a mí ve, y cuando, entraba Jehu, por la puerta, ella dijo, sucedió bien, a Simre, que mató a su señor, alzando, él entonces, su rostro, hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿quién? Y se inclinaron, hacia él, dos o tres, enucos, y les dijo, echarle abajo, y ellos le echaron, y parte de su sangre, salpicó, en la pared, y en los caballos, y él, lo atropelló, entró luego, y después, que comió, y bebió, dijo, id ahora, a ver, aquella maldita, y sepultarla, pues, es hija del rey, pero cuando fueron, para sepultarla, no hallaron de ella, más que la calavera, y los pies, y las palmas, de las manos, y volvieron, y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual, él habló, por medio de sus siervos, Elías el Tismita, diciendo, en la heredad de Jezabel, comerán los perros, las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel, será como estiércol, sobre la faz, de la tierra, en la heredad de Jezabel, de manera que nadie, puede decir, esta es Jezabel, se acuerdan, como terminó, Jezabel, muerta, y cuando Jezabel, lo manda, para que lo entierren, porque era hija de un rey, era hija de un rey, y era esposa de un rey, aleluya, no era cualquier cosa, me entiende, era hija de un rey, y esposa del rey, y a quien vive, y a su nombre, entonces lo manda, enterrarlo, por esa causa, y los que fueron enterrarlo, ya no lo encontraron, nada, su cuerpo, solamente la calavera, la planta de los pies, y la planta de las manos, que había pasado con el cuerpo, se lo habían comido los perros, ya, y cuando lo hacieron saber, a Elías, Elías dijo, esto es palabra de Dios, porque así estaba profetizado, que en la heredad de Jez, de Jezreel, gloria al Señor, los perros comerán, la carne de Jezabel, ya, esa fue la primera mujer, que comenzó a pintarse, y porque se pintaba, alguien sabe, cuál era el motivo, que se pintaba, para verse bonita, delante de los hombres, para que lo enamoren, esa mujer hacía eso, para qué, para hacerle pecar, a los hombres de Dios, y a muchos hombres, lo había hecho caer, con sus fornicaciones, ella le gustaba, prostituirse, aleluya, quien vive, bueno, pero era una mujer impía, me entienden, es una mujer, que no conocía a Dios, lo peor está, que alguien de acá, que conozca a Dios, imite lo que hizo Jezabel, aleluya, quien vive, y esas son obras, de la carne, aleluya, así como estás, estás bien, para qué quieres, pintarte, para qué, dime para qué, si así como estás, así te hizo Dios, y así estás bien, aleluya, quien vive, y a su nombre, entonces le pasó a Jezabel, Jezabel ya se murió, pero esos demonios, que lo habían engañado a Jezabel, para que haga esas cosas, sigue rondando, sigue luchando, luchando, para qué, para hacerle pecar, al pueblo de Dios, y terminen igualito, que Jezabel, aleluya, quien vive, usted no se vista, para agradar al hombre, o a los ojos, de los hombres, usted vístase, para agradar a, a Dios, me están entendiendo, aleluya, es que el diablo, sabe que al hombre, no sé si usted sabe, aleluya, al hombre, le entra el pecado, por los ojos, me está escuchando, el diablo sabe, que al hombre, le gusta mirar eso, la desnude, estar mirando mujeres, aleluya, porque el diablo, sabe que por ahí, se va a meter, el pecado, aleluya, quien vive, y el diablo, utiliza a la mujer, para hacer esas cosas, ya, pero usted no caiga, en esa tentación, Jehov no cayó, ni tampoco, se complace, él, le dijo, a los cenucos, quien está conmigo, quien está de parte mía, si estás de parte mía, agarra esa mujer, maldita, y échalo, por la ventana, afuera, y lo agarraron, lo botaron, imagínate, como lo, como caería su cuerpo, desde arriba, hasta el piso, su sangre, salpicó en la pared, y en los caballos, y Jehov lo agarró, lo pasó con los caballos, lo atropelló, por su encima, eso es lo que te mereces, aleluya, y no pegó Jehov, no pegó, porque era rey, y él tenía toda la autoridad, para hacer lo que él quiere, porque era rey, y quien la agujó como rey, Dios, quien vive, ¿cómo se llamó el que la agujó? ah, aleluya, no sé cómo se llamó el hombre, que, Eliseo lo mandó para que la agujan, y lo ungieron en secreto, aleluya, y Jezabel no sabía que era rey, porque Jehová era príncipe, era príncipe el rey, pero Dios lo mandó a Eliseo que vaya, y lo unja, en secreto, cañadito, que no sepa nadie, y Eliseo envió por ahí a un hombre de Dios, y le dijo, anda, llévete aceite y húngele a Jehová, y dile, así dice Jehová, y le encontró en una casa, a los príncipes ahí, que conversaban, conversaban, y gloria a Jesús, llegó el hombre de Dios, y le dijo, Jehová, tengo una palabra para decirte, ven para acá, le llamo aparte, aleluya, y le ungió ahí, ahí le ungió, y le dijo, así dice Jehová, tú serás rey, bendito sea Dios, quien vive, y a su nombre, y doña, doña, ¿cómo se llamaba? doña Jezabel, no sabía eso, y ella pensaba, que a ella nadie podía tocarla, porque nadie podía tocarla, porque era, hija de un rey, y era, mujer del rey acá, entonces, a mí no me toca a nadie, pero no sabía, que el otro era rey, ¿me entiendes? y un rey, y ya estaba autorizado, para hacer lo que él quiere, ¿me entiendes? por eso que la moto, el diablo, siempre come crudo, quien vive, y a su nombre, y a su nombre, bendito sea Dios, se da cuenta, no, todos los hermanos, no pequen, pues hermanas, no pequen, la venida, señor está a las puertas, ya anda en el espíritu, trata de orar, ayunar, no hagas lo que a tu carne, le gusta, pues haga la voluntad de Dios, y para terminar, vamos otra vez a Galatas, Galatas capítulo 3, aleluya, bendito sea el Señor, en Galatas capítulo 3, o antes de Galatas 3, vamos a ver, el fruto del espíritu, rapidito nomás, ya me estaba olvidando, en Galatas capítulo 5, ¿cuáles son los frutos del espíritu? escuche, verso 22, más el fruto del espíritu, es amor, mira lo que es el fruto del espíritu, es amor, es una persona amable, pacífica, eso no pelea, ya, es porque tiene el espíritu santo, ya, ¿qué más? gozo, va a andar contento, gozoso, paz, es una persona de paz, ¿quién vive? paciencia, por ahí una hermana también, que lo ha gritado, creo que a su hermana, porque ha metido la vaca, a su pasto dice, mi hermana dice, agarrado la vaca, y lo ha metido a mi pasto, y yo le di una diácono, para que se acuerde, una reprendida, aleluya, pero le habla gritando, el cristiano no grita, aleluya, ¿quién vive? debía tener paciencia, eso hermana, y aquí eso reclamarlo, exhortarlo, pero en macedumbre, hermana no hagas eso, ¿cómo vas a meter tus vacas, a mi pasto? ya estás haciendo injusticia, eso es pecado, estás pecando contra Dios, si necesitabas, ¿por qué no me pides, te voy regalado? ¿entiendes? pero pacíficamente, pero si usted se pone, como toro bravo, como gallo de pelea, ya pecaste contra Dios, que a mí ve, y eso es lo que quiere el diálogo, hacernos pecar, aleluya, ya, paciencia, benignidad, bondad, fe, el cristiano que tiene el Espíritu Santo, es una persona de fe, ya, macedumbre, mansito, templanza, contra tales cosas, no hay, ley, ese es el fruto del Espíritu, yo veo un hermano, mansito, humilde, aleluya, un hermano que tiene amor, y yo digo, ahí está Dios, ahí está Dios, y ahí está Dios, pero si yo veo, alguien que se pelea, se contiende, cae en injusticia, en adultez, fornicación, yo digo, ahí está el diálogo, y ahí está el diálogo, aleluya, ¿quién vive? y a su nombre, vamos a Gálatas, capítulo 3, gloria al Señor, versos 1 en adelante, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó, para no obedecer a la verdad? a vosotros, ante cuyos ojos, Jesucristo fue ya presentado, claramente entre vosotros, como crucificado, esto solo quiero saber, de vosotros, recibite el Espíritu, por las obras de la ley, o por el oír con, fe, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? ah, por las obras de la ley, o por el oír con fe, por el oír con fe, creer, ya a lo que nos están predicando, luego dice, tan necios sois, habiendo comenzado, por el Espíritu, ahora vais a acabar, por la carne, Pablo exhortando, a los Gálatas, tan necios sois, no tienen entendimiento, tan necios sois, habiendo comenzado, por el Espíritu, ahora termináis, por la carne, comenzamos, por el Espíritu, hay que terminar, por el Espíritu, ve quien vive, tantas cosas, habéis padecido en vano, si es que realmente, fue en vano, y aquel pues, que os suministra, el Espíritu, hace maravillas, entre nosotros, o lo hace, por la sobra de la ley, o por el oír con fe, aquí todos los días, vemos la gloria de Dios, todos los días, vemos los enfermos, sanados y curados, todos los días, vemos como los demonios, salen gritando, por la boca de las personas, quien lo hace eso, el Espíritu de Dios, Aleluya, quien vive, eso lo hace Dios, a través del Espíritu Santo, para que nosotros, temamos, Aleluya, Salmos capítulo 2, versos 11, se ve, quien puede leer, como hay que servir a Dios, Salmos capítulo 2, versos 11, Aleluya, después vamos a leer, algo de la cena, a ver, quien puede leer, Aleluya, servida a Jehová con temor, y alegraos con temblor, se da cuenta, así se sirve a Dios, servir a Jehová con, temor, hay que tener temor a Dios, algunos no tienen nada, nada, nada de temor a Dios, y de repente, el católico, tiene más temor a Dios, porque yo conozco, católicos que tienen temor a Dios, Aleluya, quien vive, no tienen nada, de temor a Dios, servir a Jehová, con temor, y alegraos, con, temblor, ya, hay que alegrarse, hay que gozarse, pero hay que hacerlo, en el temor a Dios también, me está escuchando, quien vive, ya, vamos a hablar algo de la cena, primer Corintios, capítulo 11, ahí tenemos el cuerpo, y tenemos la sangre, del Señor, Jesucristo, ya, la cena ya está orado, Aleluya, el que ora, para que ser consagrado, para que el pan sea consagrado, el vino sea consagrado, en el cuerpo, y la sangre del Señor Jesús, es un pastor, yo no soy pastor, yo soy un diácono, yo voy a repartir, con los demás diáconos, ya, vamos a, por ahí van a pasar, con la fuente de, de pan, la fuente de, de las copas, ya, a repartir, nosotros podemos repartir, los diáconos podemos repartir la cena, pero no podemos orar, para que sea consagrado, solamente lo hace, un, un, pastor, un ministro de Dios, entonces, ayer, mío achiclayo, el pastor ya le oró, ya, ahí está, la cena, el cuerpo, y la sangre, Señor Jesús, y quiénes vamos a participar, los hermanos y hermanas, que estamos conforme, a la palabra de Dios, ya, quien vive, dice acá, institución de la cena, en el versos, 23, porque yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomar y comer, que esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto, en memoria de, mío, el Señor dice, que agarró pan, y dio gracias a Dios, y dijo, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto, en memoria de, de mí, ahí también hay pan, comprado en la panadería, el pastor ayer, agarró ese pan, y oró a Dios, para que ya no sea más pan, sino el cuerpo del Señor, Jesús, ya, y luego, verso 25, así mismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa, es el nuevo pacto, en mi sangre, hacer esto, todas las veces que vivieras, en memoria de, de mí, después de haber comido, el cuerpo del Señor Jesús, Jesús agarró, gloria al Señor, que cosa agarró, la copa, en esa copa, que cosa había, vino, oró, y dijo, tomad y bebed, que esto es mi, sangre, ya, gloria a Dios, y dice, verso 26, así pues, todas las veces que comiences, este pan, y bebieras esta copa, la muerte del Señor, anunciáis, hasta que Él, venga, eso tenemos que hacerlo, hasta que Cristo venga, y cada vez, que comemos el cuerpo, y bebemos la sangre, Señor Jesús, que debemos de recordar, la muerte del Señor Jesús, que Él murió, en una cruz, ahí derramó su sangre, y ese sacrificio, lo hizo, por usted, y por mí, para darnos vida, eterna, si Jesús, no hubiera hecho, ese sacrificio, nadie sería salvo, nadie se salvaría, nosotros, tenemos la oportunidad, de entrar al cielo, entrar a la vida eterna, gracias al sacrificio, que hizo Jesús, de dar su cuerpo, para ser crucificado, y derramar su, sangre, quien vive, ya, seguimos, verso 27, tomando la cena, indignamente, de manera, que cualquiera, que comiera este pan, o bebiera esta copa, del Señor, indignamente, será culpado, del cuerpo, y de la sangre, del Señor, la cena, no se pasa, por pasarla, hay que analizarse, cómo estamos, porque el que come, indignamente, juicio, come para sí, bendito sea Dios, quien vive, ya, dice, por tanto, pruébese cada uno, a sí mismo, y coma, así del pan, y beba de la copa, porque el que come, y bebe, indignamente, sin discernir, el cuerpo del Señor, juicio, come, y bebe, para sí, pasas la cena, del Señor Jesús, en pecado, te va a caer, el juicio, en Chiclayo, un hombre, estaba en fornicación, se fue, pasó cena, cuando salió de la iglesia, a unos cuantos metros de la puerta, cayó desplomado, y muerto, y el pastor se preguntaba, qué le pasó al hermano, si estaba tranquilo acá, después alguien le dijo, no, es que está fornicando, con una hermana, qué terrible, se da cuenta, aleluya, que a mí bebe, es que el pecado, trae muerte, benditos ellos, pero mira, cómo van a hacer esas cosas, el mes anterior, también, acá estaba el pastor, Hugo Gómez, habló, acerca de esto, que estoy hablando, y por ahí, una miembra, de Selendín, aleluya, que estaba haciendo por ahí, abrazándose, y besándose por ahí, con un hombre mundano, con el padre, de su hijo, de su hija creo, y yo lo advertí, antes que se bautice, yo lo advertí, aleluya, le dijo, usted se va a bautizar, de soltera, eres una madre soltera, tenga cuidado, con el padre, de tu hija, el diablo, lo va a utilizar, para perturbarte, y para hacerte, caer en pecado, no diácono dijo, no mira, han pasado, unos cuantos meses, y por ahí, lo he encontrado, que lo ha abrazado, y se han besado, y que quiero volver contigo, que discúlpame, el diablo, usted no crea eso, nada, eso se reprende, apartate de mi satanás, eso es pecado, ahora soy una sierva de Dios, porque no habla eso, y mira, y vino a pasar cena, y cuando escuchó esto, ya se salió, el hermano pasó por ahí, con la fuente de pan, ya no cogió, se mandó en carrera, para arriba, al segundo piso, después ya, oye, porque no pasas cena, diácono y hecho esto, se da cuenta, que si el pastor no habla, pasa su cena, pasa normal, tranquilo, como no había hecho nada, aleluya, quien vive, aleluya, como la gallina, que come, y luego se limpa el pico, y dice, no hice nada, aleluya, que terrible, si o no, aleluya, y quiere ser salvo, y quieren ser salvo, no, pues usted quiere ser salvo, guarda la palabra de Dios, y si usted no guarda la palabra de Dios, como quiere ser salvo, no se deje engañar, por el diablo, si usted peca, como quiere ser salvarte, así el pastor, te tenga como miembro, pero no te salva, porque usted está pecando, ¿me entienden? usted está pecando, pues, si no que pecan, con tal que el pastor, que lo tenga como miembro, piensan que está bien, no, no, te vas a perder, el pastor te tiene como miembro, porque no sabe lo que estás haciendo, pero Dios si sabe lo que estás haciendo, usted no se cuide del pastor, usted cuídese de Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo escudriña, que a mí ve, y a su nombre, aún el Señor sabe lo que estoy pensando acá, aún la palabra no está en mi boca, Dios lo sabe, ¿quién lo sabe? Dios, y de él debo de cuidarme, el pastor no sabe, el diácono no sabe, que es lo que está haciendo usted, y entonces, cuando el pastor dio testimonio, entonces nos dijo, paso mi cena, me puedo morir, y entonces me dijo, que venía hoy día, a pasar su cena, diácono no me aparte, pero no ha venido, muy posible, esta ha caído otra vez, tenga cuidado, entonces, ¿para qué se bautizó? yo le pregunto, y pregúntese usted también, ¿para qué se bautizó? ¿se bautizó para seguir pecando, o se bautizó para servir a Dios? el que sirve a Dios, ya no peca, así te pongan un revólver acá, ya nada, mátame si quieres, pero no voy a pecar, Daniel, lo metieron al foso de los leones, por no obedecerle, al rey, que quería hacerlo pecar, preferible, que me coma los leones, antes que pequen, Sadrach, mensaje a Bermego, preferible, que mi cuerpo, sea quemado en el fuego, antes de traicionar a Dios, antes de pecar a Dios, ese es, ese es, ser cristiano, ese es ser hijo de Dios, José, prefirió, que lo acusen, de violador, o de otra cosa, que lo voten de su trabajo, pero, antes de pecar contra Dios, a José lo votaron, lo echaron a la cárcel, ahí estaba en la cárcel, solamente por no negarse, por negarse a pecar, se acuerdan, pero ahí en la cárcel, estaba con Dios, quien vive, a su nombre, y a su nombre, aleluya, entonces dice, por lo cual, hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos, duermen, muchas veces, Dios envía la muerte, por esa causa, y otros se enferman, dice, y hay hermanos, que se enferman, pasan la cena, y están enfermos, oran y oran, no se sanan, porque, porque es un castigo, Dios pasó la cena, indignamente, y otros, dices, fueron debilitados, se enfrían, ya no vienen, ya no sienten, más venir a la iglesia, porque, porque pasó la cena, indignamente, aleluya, porque el cristiano, no es para debilitarse, como me voy a cobardar, como me va a venir, flojera, como me entre cobardía, si estoy con Dios, acaso Dios es cobarde, estoy con el Rey de Reyes, y Señor de, señores, estoy con el Dios vivo, que me da la fuerza, que me da la vida, que en el que dice, no temas, porque yo soy Jehová, tu Dios, quien te sostiene, de tu mano derecha, estoy, acaso estoy sirviendo, a un cobarde, por ahí, o estoy sirviendo, a un hombre, carnal, ahí sí, pues bueno, me puedo, desalentar, pero no, estoy sirviendo, a un Dios vivo, me entienden, que aquel que todo lo puede, que aquel que nos ha prometido, vivir, dentro de mí, quien vive, y Pablo dijo, no vivo yo, más Cristo, vive en mí, aplauso contento para ser Jesús, aleluya, que Dios lo bendiga, de pie, aleluya, si están enfermos, ya vamos a orar por ustedes, levante su mano, vamos a dar gracias a Dios, levante, levante su mano, y junto conmigo, gloria, 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 gloria Dios, gloria, gloria, gloria Dios, gracias bendito Padre, gracias, por su amor, por su misericordia, gracias Señor Dios mío, tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, gracias por tu palabra Dios mío, en el nombre de Jesús, acto reprendo al diablo, hecho fuera los demonios, en el nombre de Jesús, naceré, sale diablo, sale demonio, salpito maligno, en el nombre de Jesús, amén, cuantos van a pasar la cena, levante su mano, seguro, aleluya, vamos a pedir misericordia, ya, porque de fallar, fallamos, si o no, claro que ya no pecamos deliberadamente, pero fallamos, cometemos torpezas, y para hacer la cena, dice la Biblia, hay que estar dignamente, y para ser dignos, de pasar la cena, hay que humillarse, Señor perdóname, se enojó, de repente, una palabra mala, salió a su boca, se hiró, pida misericordia, ya, Señor perdóname, de repente, mintió por ahí, no mientan, ya, pida misericordia, Señor, y si usted, ya cayó en pecado, en adulterio, fornicación, es mejor que no pasa cena, porque te vas a morir, aleluya, ya, entonces vamos a orar, pedir misericordia, nuestro visitante también, que está en el segundo nivel, levante también su mano, y voy a orar por usted, dios juntos conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, ten misericordia, perdóname, todos mis pecados, todas mis ofensas, todos mis errores, Señor, perdóname, límpiame, con tu sangre, tu palabra dice, esparciaré, agua limpia, sobre vosotros, y os limpiaré, de todas vuestras inundicias, de todos vuestros ídolos, os limpiaré, así dice tu palabra, Señor mi Dios, y os daré un corazón nuevo, y pondré mi espíritu, dentro de vosotros, límpiame, Señor, lávame, santifícame, reconozco, que soy pecador, y tú eres, el Dios vivo, creador, de los cielos, y la tierra, escribe mi nombre, en el libro, de la vida, y salva, mi alma, gracias Padre, gracias Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, amén, tomen asiento, un fuerte aplauso, contento para Jesús, siéntese, 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 Bien.